Atascos en la puerta de los colegios. Y este sonido nos viene a decir que los escolares vuelven al cole. En total, 222.000 alumnos de educación infantil y primaria vuelven a pisar las aulas después de un largo y caluroso verano. Hemos asistido a la vuelta al cole del Colegio Garcilaso de la Vega en Toledo, en una jornada que ha transcurrido con normalidad. Este año, como todos los años, empezamos a preparar el profesorado desde mucho antes de que vengan los niños. Hoy empiezan los chavales de infantil y de primaria, pero nosotros llevamos toda la semana, incluso ya en verano, preparando algunos proyectos y algunas cosas que son necesarias antes de que se incorporen los niños. Normalidad en el aula, empiezan los pequeños de tres años con su periodo de adaptación. Empiezan todos hoy, lo que pasa que en una escala más reducida, con grupos pequeños para que se vayan adaptando. Y dentro de la normalidad está el miedo a dejar a mamá. Algunos ven por primera vez a su seño, porque vienen de la guardería o de un periodo en casa con los papás. Pero en la enseñanza encontramos maestros con esas cualidades especiales para poder sacarles la mejor de su sonrisa. Y a veces recurrimos a la naturaleza. Es el caso de este pececillo que alegró el día a los pequeños. ¿Los padres lo llevan cada día mejor? Dos niñas, una va a cinco años y la otra a tercero de primaria. ¿Y cómo es eso de la vuelta al cole? Pues bien, pues ellas están contentas, se han quedado contentas, han visto a las amigas y están contentas. ¿Han sido de las que se han adaptado bien? ¿No han tenido ese periodo complicado? No, 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 están fenomenal. ¿O sea que esto de dejaros en el cole cuesta o no cuesta? No, no es. ¿Se lo pasan bien? Sí. ¿Y tú pronto, verdad? Está pronto aquí, ¿verdad? Me pasa que la manita ya sale el año que viene aquí, está en sexto. Pues he venido con Manuel, con mi niño, y yo vengo muy contenta, y él viene muy contenta y yo también. Bien, porque el colegio me parece precioso. La maestra Elo también, con lo cual va a estar fenomenal. Es el primer año de cole, así que muy bien, fue el año pasado a la guardería, al Olivo, que también fenomenal. Todas las monitoras, las profesoras, la directora. Y aquí, pues lo mismo, yo encantada. ¿Y te va a costar esa vuelta al cole? Yo creo que no. Los niños vuelven a las aulas a reencontrarse con sus compañeros y cuentan sus vivencias veraniegas. Y los papás también tienen su particular puesta a punto. Y es que ellos también vuelven a la rutina y a los encuentros.